Bueno, 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 pero bueno, buenísimo, o sea, espectacular, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de emergencia aquí en el canal, bueno, mejor dicho, videazo de emergencia, lo veis en el título, lo veis en la miniatura, Verdansk está de vuelta, Verdansk va a volver a Call of Duty Warzone, notición el que os traigo el día de hoy, ya estáis reventando el botón de likes, ya estáis compartiendo este vídeo, ya estáis comentando lo que sea, pero esto chicos hay que celebrarlo, Os traigo toda la información que hay detrás, no solamente lo que se ha dicho, sino también lo que no se ha dicho y los motivos que hay detrás de esta filtración, entre muchas comillas, ahora veréis por qué digo esto, pero el titular es muy claro, Verdansk va a regresar, Alpha, ¿quién ha dicho esto? Ha sido Insider Gaming, hace unas horas sacaba una comunicación completa en su página web, a través de la cual nos informaban de este hecho, ¿por qué deberíamos fiarnos, Alpha, de Insider Gaming? Bueno, no tenemos por qué hacerlo, simplemente os recuerdo que Insider Gaming lleva varios años dando información de Call of Duty con meses de antelación y hasta ahora, hasta el día de hoy, llevan un 100% de aciertos, es decir, hasta el día de hoy nunca se han confundido, por lo que es un medio muy a tener en cuenta. No obstante, si esto no fuese suficiente, también Charlie Intel ha podido confirmar por sus fuentes que esto es verdad, quedaos con esto, ¿vale? Charlie Intel ha confirmado por sus fuentes que esto es verdad. Enseguida entenderéis por qué digo esto. Bueno, siguiente pregunta, Alpha, vale, son fuentes sólidas, la información parece extremadamente fiable, pero, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a salir Verdansk? ¿Cuándo lo vamos a tener? Bueno, pues parece ser que será el mapa que venga acompañando el siguiente Call of Duty de Treyarch, el Black Ops del próximo año, y será el mapa que venga a Warzone con ese Call of Duty. Es decir, hasta finales del año 2024 no lo tendremos disponible. Y ahora quiero que hagáis una pequeña reflexión, intentad un poquito mirar lo que tenemos alrededor, ¿vale? A inicios del año 2024, dentro del primer trimestre, van a meter el mapa de Fortune's Keep dentro de Resurgimiento. A mediados del año 2024 van a meter el mapa de la isla de Resurgimiento, Alcatraz, el original. Y ahora con esta noticia, a finales del año 2024 van a meter el mapa de Verdansk. Lanzo yo la noticia, perdón, la pregunta, lanzo yo la pregunta. ¿Era necesario? ¿Era necesario dar toda esta vuelta que hemos dado durante años? Una vuelta que durante el proceso ha machacado, ha hundido el modo de Warzone y por lo tanto también Call of Duty. O sea, ¿era necesario dar toda esta vuelta para volver otra vez al punto inicial? ¿Era necesario cargarte Warzone 1, quitar a los jugadores sus armas, sus skins, toda la pasta que han invertido para volver literalmente al punto inicial de hace varios años? O sea, ¿de verdad hacía falta esta vuelta en la que te has cargado todo durante el proceso? Tío, si vamos a volver al punto inicial, no te hagas todo este camino, que te has cargado todo, por favor. Bueno, sea como sea, tenemos que celebrar, como digo, esta noticia porque es una gran noticia, ¿eh? Las cosas como son. Siguiente punto, el tema de las fuentes de Charlie e Intel que se lo han confirmado. A ver, esto, los que estamos metidos lo sabemos de sobra. Charlie e Intel está a sueldo de Activision desde hace ya bastante tiempo. O sea, es evidente con ver cómo hace las publicaciones, qué tipo de información da, cómo lo dice, etc. Vamos, están más untados que untados. No está mal, o sea, quiero decir, cada uno, pues oye, se gana la vida como quiere, no hay ningún tipo de problema. El punto es, bueno, como quiero, como puede, el punto es que las fuentes que tiene Charlie e Intel es básicamente gente de dentro de Activision. O sea, este rumor tiene tanto peso porque todo apunta a que desde dentro han lanzado una bomba de humo para que no estemos pendientes de lo que está pasando realmente ahora mismo en Call of Duty tras el lanzamiento de este Warzone 3 y empezar ya a desviar la atención de cara al año 2024, empezar con promesas bastante fuertes para que la gente ya empiece a mirar más allá de lo que tenemos aquí delante. Así que, que no se extrañe que esta filtración haya salido desde dentro, como ya ha ocurrido en el pasado varias veces, porque por la hora a la que salió, el día que es y la distancia que hay hasta que esto se cumpla, mmm, esto huele a que lo han lanzado desde dentro para, como digo, desviar la atención del presente. Que ya entenderéis en un vídeo próximo en el canal por qué tienen que desviar la atención del presente. Pero bueno, sea como sea, siguiente punto del vídeo, dentro de que es una gran noticia, nos viene a mostrar bastantes cosas. En primer lugar, es que Microsoft está muy pendiente, aunque aún no toma decisiones, está muy pendiente de la situación actual. Está monitorizando lo que pasa con Call of Duty y es evidente que lo que están haciendo no es suficiente. Van con todo, quieren remontar esta saga a toda costa. La pregunta es, ¿será suficiente meter un mapa que estuvo trillado durante más de dos años? Muchas veces, esto se ha comentado, en múltiples vídeos, canales, cuentas de información en Twitter, bueno, por mil sitios. Muchos de nosotros sabemos que el hecho de que Verdans regrese es una gran noticia, pero como muchos hemos dicho en el pasado de forma acertada, es un mapa que hemos trillado durante varios años. Está ya muy cascado, sí, al principio va a ser la gran novedad, todo el mundo va a entrar, pero es lo nuevo. Lo nuevo es lo mismo inicial, ¿me entendéis? O sea, quiero decir, la gran novedad del próximo año para Warzone, según este rumor, es que regresa lo que durante dos años ha sido el mapa principal. Entonces, claro, si tu gran novedad es volver a poner lo que ya estuvo, ¿hasta qué punto podrá sostener el futuro de Warzone? No lo sé, no sé si es que lo quieren dejar así, porque ya Warzone saben que no se puede salvar y lo dejan, digamos, a modo de tributo con todo lo inicial. No tengo ni idea, pero de nuevo, me da igual, porque este Warzone me mola un montón y porque esto es una gran noticia, ¿eh? Intento ampliaros la info para que veáis desde diferentes perspectivas, los que seáis fans de Call of Duty, qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando y el porqué de estas noticias. Y por último, ya, digamos, definitivo, quiero que os fijéis el punto de desesperación al que están llegando y el cómo muchas veces os he dicho, chicos, el hecho de que COD se hunda tanto tiene que tener un colateral positivo, tiene que tener algo bueno porque para compensar este hundimiento van a tener que hacer cosas que no harían si no estuviésemos en este punto. Y si encima, como digo, entra Microsoft, que según parece, de momento, las decisiones que se están tomando son tremendamente positivas, ¡pum! Aquí lo tenéis. Desesperación más Microsoft, verdans, señores. Lo dicho, a mí los motivos que hay allá detrás más o menos me dan igual. Quiero decir, me da pena ver cómo está COD a día de hoy, me da pena ver cómo el otro día los Game Awards, Call of Duty se convirtió en el hazme reír de toda la industria, no sé si visteis el speech del actor de Bekratos, en fin, dejaron en ridículo a Call of Duty dentro de la gala de videojuegos más importante de todo el año, así está el nivel con la saga. Entonces, a mí me da igual que está por desesperación, me da igual que sea porque Microsoft entra, me da igual. O sea, yo necesito, por favor, que esta situación remonte, que Call of Duty pase de ser el hazme reír de la industria, que pase de ser un juego ya no de segunda, sino de tercera, en lo que a interés se refiere, y que vuelva a estar donde tiene que estar, que es en lo más alto. ¿Verdans lo conseguirá? No lo sé, pero lo veremos. Y me quedo con lo positivo, gran mapa que está de vuelta, eso sí, falta bastante tiempo, como digo, esto huele a bomba de humo espectacular, pero bueno, ahí está la información. Y por otra parte, me quedo con lo bueno, y es la mentalidad que están más o menos demostrando. Oye, estamos desesperados, no sabemos ya ni qué hace para que la gente juegue a esto, vamos a lanzar lo que la gente pida. En este contexto, cada día que pasa, me creo más que el skill based man's making del multijugador y de Warzone pueda ser eliminado o al menos ajustado, porque están yendo a todo lo que la gente les dice, a lo bestia, cosas que hace un tiempo serían impensables, ahora son reales. Así que bueno, vamos a quedarnos con esto, ¿no? Que es lo bueno. En fin, chicos, sin más, os lo veo en comentarios, gracias por acompañarme, gracias por escucharme, un buen like, se agradece, y atentos a los próximos vídeos. Porque, como se suele decir, se vienen cositas. En fin, entenderéis el por qué he dicho esto de la desesperación muy pronto aquí en el canal. Sin más, gracias, y hasta la próxima. Chao, chao.